Pues a mí me cayó muy bien, ella está muy guapa. ¡Ah, qué la chica! Es que dicen que yo te utilizo a ti. Yo siento que yo te utilizo, la verdad. Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque dicen que antes, cuando la libertora no era famosa. Nadie la buscaba. Nadie la buscaba. Pues no la conocía. No la conocíamos. Ahora que es famosa, yo la conozco. Yo voy a comer pura carnita. Mira. Sin tortillas, sin nada, por la dieta, pues. Está bien, deja esta salsa. Pasamos un chile de aquellos, ¿no, papá? De los amarillos. Gracias. ¿Quién está? Ahí está, Quirberto. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué onda? Aquí, tragando. Acabo de subir tu video. El que me mandó la Raquel. En la veterinaria, ahorita. ¿Ahí? Tienes mil comentarios. ¿Va a llegar la diputada a tu casa ahorita? ¿Cómo de qué? No puede ser así, nadie ya. ¿Cómo estás? Sí, viejas pichas, hijas de la chingada, tú. No más cuando andaban buscando votos, pues. De López Obrador, se paraban allá, ya no se para ninguna verga. Oye, ella también la hace videos, estamos hablando, se nota mucho porque va a mis visitas. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo la ves? Yo no puedo correr a nadie, a que chuban videos, no chuban, a mí me vale verga. Y yo le he dicho, Gilberto, tú dime si te molestes eso, que yo grabé eso, no, alza los que te valga, ya sabes qué. No, y es que ¿para qué? ¿Para qué nos hacemos de lota cuadras y es que ¿por qué voy a correr a la gente? ¿Tú qué me dan? Pues sí. Ella te está tirando un beso, Gilberto. Ella me regala mucho. Y este foto, tú no... Y aparte de lo que yo alzo, yo le doy a ella. Oye, y es cierto, no salían de ahí las viejas pichas de la chingada, la verdadera de verga. Oye, ahora que vino Guairaguato, el Obrador fui yo para allá, yo soy de ahí de Guairaguato, pero aquí vivo. Y había, pero así de gente, mira, como si estuviera en campaña. Había muchísima gente. ¿Y la coca, Gilberto? La original. ¿Y el guicho? La tengo con los viejitos. Ay, con los viejitos. ¿Por qué le dices viejitos y no están viejitos todavía, Gilberto? Bien, dijo la que anuncia el estementado, que hace un airón de la chingada. Sí, esa es el frío. La que anuncia el clima. ¿Dijo? Sí, va a sentir mucha temperatura hoy. Yo aquí recibo pedo, recibo todo. ¿De todo? ¿Quién es un pepino? Sí. ¿Qué estábamos, pepino de todo? Y la nota, a veces que me pasan la puerta, pues le puse un pepino. Me conoce toda la policía. Ojalá que se lo quiten a los que le robaron, pero que se lo van a quitar. A ver, aquí en Sierra Blanca hay más talleres de carros que descargan que las chingadas. Un montón. Nomás nos meten para venderlo porque soy de fierro viejo, pero... Disprobado, robando carros. ¿Qué barbaridad te arroja? A mi casa se metieron a robar el viernes pasado, Gilberto. Un tiradero me dejaron, hasta el refrigerador me movieron. Los cajones, el closet, la cama, arriba, abajo, por todas partes. El viernes pasado. Lo bueno es que no estabas ahí tú. No, no estaba. Como le digo, ahí a lo material se repone, pues, pero que no le hagan daño a uno, imagínate. Qué bueno que te quiten lo que sea. Pues yo te voy a decir una cosa. El cliente a la casa, no hay nada. No hay nada. Pues en la casa tampoco había gran cosa. En la casa mía tampoco había gran cosa, pero pues... Dime, cuando quieras, ¿qué te dijeron? ¿Eh? ¿Qué te dijeron? ¿Qué, los policías? Las familiares. Mira, allí en la casa, batallan para meterse por acá. Hay barda acá, y hay barda acá, y luego es el hambre que tengo picudo, que tienen que trozar, y yo no duermo en la noche, y yo a las dos de la mañana tengo los ojos más pelones que la verdad, todo ello. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo sí. ¿Por qué no duermes? Sabes que la noche para mí es obvia, yo no duermo en la noche, yo a las cinco de la mañana estoy tomando café, y me pongo, como por ejemplo, si tengo ropa sucia la pongo en sabón ahora y la sacudo bien, y muy de mañana, cuando me levanto en la madrugada, me hago. A X motivo, le quito la pongo y le pongo. No lo echan en sabón. Por eso cuando tú pasas, yo tengo ropa tenida, ni de acuerdo. Limpiecita. Blanca, blanca, blanca. Ay, necesito lavadora, la verdad. Ay, no, yo no puedo vivir sin lavadora. Ay, sí, tú, Jotito, el de ver para yo con lavadora. Jotopio, Jotopio. Qué oso, dile. Está muy helado ese. No. ¿Y eso tú? Está muy helado. ¿No está muy guapo o qué? Muy guapo. Ay, ya, dinero. Y te lo voy a decir aquí en Cero. Chota. No. No. Ah, ¿no tiene dinero? Si no tiene dinero, no. ¿Qué es verdad? No. No. No, muy guapo el muchacho. Es al revés. Quiere que tú le alivianes al mosquero porque él está estudiando. Y dice que es tuyo. Yo le dije que tenía muchos amigos como tú. Y la voy a hacer de madrota ahora para nadie. ¡Caramba! Oye, Gilberto, pero no me alcanza lo que gano. Bueno, pues si no puedes, hazte un lado. Porque el muchacho... Vamos a tener que pedirle más vueltas a López Obrador, entonces. El muchacho está muy guapo y quiere que le dé dinero tú. La botella no. La botella es de sugar. ¿Qué dices? Cuando te lo presentes, es muy guapo. Es salto grande. Que lo vea muy bien. Adiós, tío, dile. Adiós. Adiós. ¿No te echamos la vuelta, Gilberto? ¿Eh? ¿Aviéntale un beso? Adiós. Bye. Oye. Ay, bebé. Te voy a visitar. ¿Qué te cuesta una semana pasar? Te voy a visitar. Estás guapo el muchacho. Ojalá yo pudiera, yo me lo aventaba, pero yo ya no me meto con nadie. Me voy a meter a madrota. En la semana te visito. Ándale, pues. Me voy a meter a madrota de fotos. Vas a llevar tu misión. Ándale, pues. Y cuando me presente en Villacuárez, también lo voy a publicar allá. Bueno. Me viene el número de teléfono para que te hablas. Acuérdate que sea una persona decente y educada. No, que sea decente. Voy a ser si soy más puta que la verga. A la verga. No, yo trabajé en Colote y no trabajé en casa. Buenas noches, Roseto. Yo trabajé en Colote, no trabajé como tú. Yo trabajo decente. Ay, sí, de centones a la verga. Ay, Silberto. Le fue comer feire al muchacho. Le fue comer feire al muchachón. No le veas el muchacho. Ay, Silberto. Entonces, si se gana dinero andando aquí de... ¿Eh? Se gana y vueltan andando así. Silberto, la madrota. Ah, te voy a poner yo también a trabajar así, entonces. ¿Qué te parece si mejor ahora yo trabajo contigo? Y tú te encargas de... ¿Cómo se llama? Pastorearme. No. Pastorear. Deme pastoreas y ya saca. Pero no te vas a pasar el ensayen. Me vas a pasar lo que tiene que ser. Tampoco me vas a fregar con billete. Me vas a estar toda jodida y luego sin dinero. Michi, micha. Dale. Dale, pues. A partir de ya no. 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 Pero yo le dije que yo no escuchaba con nadie. Ah, era para ti. Sí.